Pero también las mujeres tienen su parte muy importante en el deporte. Porque, ¿cómo hacen estas mujeres presentadoras divinas, mamacitas, churras, para saber tanto de fútbol? Pues estudiando. Bueno, muchos creen que no, muchos creen que no. Qué vergüenza. Y mucha gente las critica. Que por bellas, que no saben de fútbol, que güere, güere. Pero conocedoras sí son. ¿Quieren ver? Mucho. Bienvenidos, bebés. La mujer siempre se ha sentido cualificada para hacer cosas que supuestamente solo podíamos hacer los hombres. Dicha arista sobresale en el periodismo deportivo colombiano. Y estas mujeres son ejemplo de esto. Yo crecí viendo y adorando los deportes porque yo crecí en el momento en que Brasil iba muy bien en los deportes. Y de pequeña, pues era lo que era sinónimo de fiesta. En mi casa siempre hubo un tema muy ligado al fútbol. Mi familia, mi papá, mi hermano, supremamente futboleros. Entonces siempre tuve como esa pasión o ese bichito que era el gusto por el fútbol y por el deporte en general. La verdad, yo creo que desde mi casa. Eso empieza desde que uno es chiquito. Yo siempre he dicho que soy un niño. Yo estoy haciendo lo que quería hacer. Yo desde que llegué a la universidad dije, yo quiero ser periodista de deportes. Yo quiero hablar de fútbol. Y pues obviamente todo el mundo como diga, esta vieja, ¿qué le pasa? Eso es un oficio de hombres. Pues toda la vida he practicado deporte, pero digamos que mi primer trabajo vino por un tema en el colegio, cuando estaba en el colegio. Ya con la decisión tomada, cada una de ellas le ha sabido dar a su carrera un toque especial al oficio del periodismo deportivo. Tener la posibilidad de hacer reportería para mí era un sueño, de poder estar en las transmisiones de fútbol desde la cancha. Por ejemplo, la presentación, presentar de una forma más tranquila, me divierto también mucho presentando todos los días. Y la reportería creo que es la parte donde el periodista se siente vivo. Tengo hoy la oportunidad de estar en el set de lunes a viernes en la mañana, pero hay eventos grandes que el canal entonces cubre, en el cual tenemos la oportunidad de estar en campo, de poner la mochila atrás, de caminar, de andar con el camarógrafo. Si un día estoy en el set y hay un evento importante y me necesitan de reportera, pues lo hago con todo el gusto. Yo lo que más disfruto es en la calle, es siendo reportera. Curiosamente, en un país como Colombia, ellas saben que no todo es fútbol, por eso se sienten capaces de cubrir y opinar de otros deportes. A mí me encanta la Fórmula 1, desde pequeña, pues lo que ya le contaba la Ayrton Senna, yo siento que yo aprendí mucho la Fórmula 1 en ese entonces y puedo hablar con propiedad de la Fórmula 1. Me gusta el ciclismo, y he hablado de ciclismo, y he cubierto ciclismo. Bueno, en los Juegos Olímpicos tuvimos la segunda medalla de Mariana Pajón, eso fue, digamos que aprender a viburar con el BMX. Me gusta mucho hablar de tenis, y acá en Colombia tenemos buenos representantes, pero la gente no cree mucho en el tenis colombiano, entonces yo en el camerino todo el día soy una intensa hablando de tenis. Porque es un deporte mucho más tranquilo, no se presenta para la suspicacia. No imitar a los hombres, sino respetar su esencia de mujer, dándole su toque a cualquier debate, opinión o análisis, las ha llevado lejos. Lo importante es que además de lindas, son conocedoras. Eso en definitiva es lo que nos gusta de ustedes mujeres, que su belleza, feminidad y delicadeza con que imprimen todo lo que se proponen, son complementados de su profesionalismo e inteligencia. Yo siento que hoy las mujeres estamos llevando una bandera grande en el periodismo deportivo desde la preparación. Nosotras somos más juiciosas por naturaleza, somos más entregadas, dedicadas, intensas. Las mujeres tenemos una ventaja sobre los hombres y es que todo lo que nos proponemos lo conseguimos, porque somos tercas, porque somos perseverantes, porque no nos rendimos. Porque yo siento que esto no solo es de crecer, también es de mantenerse. Alguna vez alguien me dijo, pero terminó siendo un piropo, me dijo, oiga, usted lo está haciendo tan bien que parece que supiera. Y nada, que vivan las mujeres en el fútbol.